Hola, buenas tardes, aquí vamos a hacer un ceviche, aquí tenemos cilantro, chile serrano, obviamente el camarón, jitomate, cebolla morada, un mango, es un ceviche de mango, y limones al gusto, pimienta al gusto y sal al gusto. Vamos a comenzar. Aquí vamos a limpiar el camarón, y le voy a quitar con un palillo, sacarle la tripita a esta, y así vamos a hacer con todos. Así vamos a ir con todos. Y aquí ya tengo el camarón limpio. Aquí puse agua a calentar, ya está bien caliente. Yo voy a hacer los camarones precocidos, ustedes lo pueden hacer así nada más, cortado en pedacitos y en puro limón. Cocerlo con puro limón, yo le voy a dar un hervor. Solo así con el agua caliente. Como ven aquí lo acabo de poner y ya está cambiando de color. Vamos a darle un minuto, y ya lo sacamos rápidamente. Y ya se termina de cocer con el limón. Y ya luego lo vamos a picar. Vamos a darle un minuto en el agua caliente. Como vieron no lleva ni un minuto que lo puse. Aquí es momento de que ya lo voy a apagar la lumbre. Solo con el agua caliente. Como ven acá ya pasó el minuto. Y aquí lo que vamos a hacer nada más es colarlo ya. Y aquí vamos a dejar solo que se enfríe. Y aquí los tenemos fríos. Ya los puse a enfriar. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en pedacitos pequeños. Lo que es para ceviche. Como les dije ustedes lo pueden hacer crudo. Yo lo quiero así precocido. Y así vamos a ir con todo. Aquí le vamos a empezar a exprimir unos limones. Lo voy a exprimir 5, de 5 a 6 limones. Están medianos, no están muy grandes. Y así quedó los trocitos chiquitos de camarón. Como ven está solo precocido. Otra lo va a terminar de cocer el limón. Y aquí vamos a picar lo que es la cebolla. Vamos a poner. Aquí vamos a poner la cebolla. Es una cebolla mediana. Y aquí también le vamos a poner chile serrano. Bien, bien finito. Lo vamos a picar bien finito, finito. Y así lo vamos a ir con todo. Ahora vamos a picar el jitomate. Y aquí estamos picando el cilantro. Vamos a picar ahora lo que es el mango. Vamos a poner sal. Sal al gusto. Y aquí vamos a poner pimienta al gusto también. Aquí vamos a revolver todo. Y ya así quedó. Vamos a probar. Y aquí ya está listo. Vamos a probar. Vamos a poner aquí aguacate en una tostada. Y aquí vamos a ponerle el ceviche. No más. Mira. Y aquí vamos a poner salsa. Ahora sí vamos a probar. Cerca lo más. Quedó delicioso. Espero les haya gustado. Compartan. Y aquí vamos a probar. 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 Gracias.